Proxémica No hay ningún animal que sepa más de Proxémica que un gato. Proxémica es la distancia justa en un vínculo. El gato te dice no con la cola, como está haciendo él que acaba de echar a otro gato. Dice no con el pelo del lomo erizado. Antes de eso, dice que no con las orejas hacia atrás y encorva los bigotes hacia atrás. Si uno no entendió ninguno de estos noes, el gato entonces hace ffff, ahí clava las garras, ahí muerde. El gato no es traicionero. Nosotros somos ciegos a las señales del que nos dice que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!